Un hilo de Twitter. Hermoso, Juli. Se quedó Romy porque esto viene a colación. Arroba Dalia Goodman. La querida Dalia Goodman. Amamos. Claro. Edioso. ¿Cuál fue el tip más triste que te dio una nutricionista? Y dice, arranco yo. A ver. Que cuando me agarre hambre, me meta un clavo de olor en la boca. ¡No! Escuchá. Y dice, y la boluda, o sea ella, fue a la dietética y compró 100 tristes gramos de clavo de olor. ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No te queda a gusto dentista todo el día! ¿A dónde salió esa nutricionista? ¡Qué mala! Acá uno dice, que coma un mes pechuga de pollo con puré de zapallo, así trato el desapego a la comida. ¿Por qué? Ese castigo. Comía lindo tal. Lindo chamuyo, el desapego a la comida. Una me dijo que cuando salga a tomar una birra con amigos, me pida un jugo de naranja. No la vi nunca más. ¿Por qué? Hermoso, hermoso. Si vas a tomar la birra, toma la birra. Me hacen quedar mal a las nutricionistas. Muy mal. Ponerle vaselina líquida a la ensalada para reemplazar el aceite. ¡No! ¡No va esa! ¿Sale todo como entró? ¡Claro! Año 2000. Yo quería ser vegetariana y mi mamá estaba preocupada por mi salud, así que fuimos juntas a una nutri. Cuando me preguntó el por qué, le expliqué que me daban lástima los animales. La miró a mi mamá y le dijo, esta chica tiene que ir al psicólogo. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Qué mala! Es un gran profesional. A mí me dijo lo mismo. Me dijo, si tenés antojo de dulce, come gelatina. Por dentro pensé, andá a las congas. ¡Quiero comer facturas! No, escuchá esto. Una me dijo que tenía que hacer un detox comiendo. Durante una semana, cuatro manzanas por día, Romy. Y si lo lograba, al final del día podía comer de premio un chocolatín de ocho gramos. Uy, ahí está todo mal, no sé ni por dónde empezar a criticar. Salazar, en la tarde del cien.